Hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Garuda Linux desde CER. ¿Qué debemos buscar? Bueno, buscamos Garuda Linux en tu navegador de preferencia, en mi caso es Kuku. Le damos al primer link, el primer link nos va a mandar a la página principal, luego de esto le damos a Download o Descargas en Español. Luego de eso nos va a cargar la página principal, la bajamos un poco, como a mitad de la página y nos va a aparecer esa versión. En esta versión le damos a la versión del medio, la versión gaming, le damos a una descarga directa. Hay varias versiones, si quieren vean las diferentes versiones, el proceso de instalación es exactamente el mismo, solamente cambia las aplicaciones que trae el sistema y unas cuantas cosas. Yo voy a pausar el sistema porque yo en mi caso ahora no tengo descargado y duraría mucho, lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la USB, lo pausa el sistema y abro una pestaña para buscar el Rufus. Correspondientes a las diferentes versiones, es bueno que ustedes busquen, en mi caso ya se instale la gaming, que la gaming está bastante pulida, trae unos cuantos juegos, trae muchas herramientas como Wine, que nos permite descargar e instalar versiones o aplicaciones destinadas a Windows. Luego de esto buscamos a Rufus, el primer link, o sea, buscamos Rufus y luego buscamos el primer link. Luego de esto le damos a Rufus 3.17. Yo lo voy a mandar a la, por así decirlo, a la pantalla principal del escritorio, le doy un clic derecho y ejecutar como analizarlo. Luego de esto, para estar a un menú le damos a decir, ¿qué vamos a hacer aquí? El dispositivo está sellado, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar, a por así decirlo, y vamos a conectar la USB. Luego de conectar la USB, le damos a seleccionar, luego seleccionar, buscamos la ubicación del archivo, en mi caso está en escritorio. Le damos un clic sobre el archivo, abrir y le damos a aceptar, luego va a aceptar, nos va a decir que el sistema debe hacer unas cuantas cosas, pero que esas cosas que debe hacer el sistema, va a ser la base a Rufus. Luego vamos a empezar, luego empezar a aceptar y nos va a decir que se va a formatar en la memoria. Luego de ese proceso, que se durará unos 15 minutos, le vamos a cerrar con la barra se ha terminado y apagamos la PC. Ese proceso va a cambiar el tiempo, dependiendo de su USB. Vamos a hacer, vamos a prender la USB, la computadora, le damos a F2 con la USB conectada para entrar en el vivo. Aquí en el vivo nos vamos a mover con las flechas, nos vamos a mover hasta un costado para las diferentes pestañas, nos vamos a mover hasta seguridad, en seguridad a ustedes nos va a aparecer enable, que va a ser, va a ser activada. Le damos un clic y le damos a disable, luego nos movemos hasta, por así decirlo, hasta boot. Y en boot nos vamos a ir, nos vamos a ir hasta la última parte. ¿Para qué? Para seleccionar el nombre de nuestra USB, que va a estar en 2, en paréntesis, la seleccionamos con la F6, le damos a F6 para ponerla hasta el primer lugar. Luego F10. Las movidas con F6, va a depender de cuantas particiones tengas tu disco, eso varía correspondiente a la computadora. Luego de eso se va a reiniciar y va a arrancar con la USB, por eso es el modo del vivo. Aquí le vamos a dar a la opción del medio. A la opción que ven en pantalla. Hay unas cuantas opciones, pero es la opción que yo le doy, y le doy Enter. A la opción, les voy a enseñarles. A la de abajo, ahora que está en el medio, a esta. Y le doy Enter. Luego de Enter, la computadora se va a reiniciar y va a comenzar ese proceso. Es el proceso de durar al 1 de 5 o 6 minutos. Eso va a depender también de la velocidad de su USB. Aquí vemos que el sistema se ha... Ha comenzado la pre-instalación correctamente. Tenemos un like. Si le sigue gustando el video, le sigue por así decirlo, ayudando. Aquí que vamos a hacer. Aquí le vamos a dar a install system. Aquí abajo. Right click. Damos un clic ahí. Y ahí va a saltar el programa de instalación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a darle a español para entender. O sea, el idioma que ustedes prefieren. El español, en mi caso. Para que entiendan mejor la pre-instalación. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos el idioma. Le damos a siguiente. Luego al siguiente. Podemos seleccionar el mapa. O simplemente buscar nuestro país. En mi caso es Santo Domingo. Lo que escribo S.A. Las dos primeras letras. Luego de eso la proporción del teclado. Si el teclado está en español o inglés. Aquí está la parte más importante. La parte más importante. La opción 1. Va a permitir seleccionar la parte donde quiero instalar el sistema. Junto a otro. Por si ustedes quieren probar el sistema. Y les va a aparecer un menú para seleccionar el sistema que quieran. Por ejemplo puede ser alguna versión de Windows o Linux. Seleccionamos una. Y le damos a esa barrita para ampliar o disminuir. La segunda. Va a tener. Es como que. Tenemos que hacer una. Por así decirlo. Una partición. Anteriormente. Seleccionamos esa partición. Y todo va a ser automático. La tercera. Va a ser aún mejor todo el proceso. Va a formatear el disco. Si ustedes quieren el sistema. De forma predeterminada. Que sea sistema fundamental. Selecciona la tercera. En mi caso. Yo les digo que seleccionen. La segunda. O la tercera. La tercera para formatear el disco. Y la segunda para si ustedes quieren. Tener una partición. Aquí ponemos nuestra contraseña. Corre contraseña. La contraseña. Y. El usuario. Para tener. Un dual boot. O un arranque. Mixto. Podemos tener la primera o la segunda. Ahora lo que va a sacar. Es que es bueno. Ustedes creen una partición. De mínimo 40 gigabytes. Aquí están las cosas. Las que damos a siguiente. Que es para confirmar lo que hemos hecho. Y que no habrá un paso atrás. Todo lo que haremos. Se va a formatear el disco. Donde seleccionaremos. Donde seleccionaremos. Que se va a instalar. Se va a formatear. Es bueno que ustedes. Hagan una partición. Brevemente. Para llevar ese paso. A cabo. Porque se va a formatear. Luego de esto. El proceso durará unos 15 minutos. Le damos a reiniciar. Y le damos a hecho. Antes de darle a hecho. Debemos. Sacar la USB. Que debemos hacer aquí. No se reinicia. Cuando le damos a hecho. Le damos a de nuevo reiniciar. Que yo lo quité. Y le damos a hecho. Si no se reinicia. Simplemente reiniciamos nosotros. La computadora. Entonces. En mi caso no se reinicie. Yo tuve que reiniciarla. Es algo normal. Que hay muchas distribuciones de Linux. Pasa. Es totalmente normal. Que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a esperar. Que la computadora arranque. Porque sistema. En ese caso. Yo seleccioné la segunda. Para que para que. Arrancar con Windows. O sea. Para seleccionar el Dual Boot. O seleccionar. Garuda. O es. O Windows. O es. Risto. El Windows. Ese menú. Por ejemplo. Si yo no estoy. De la primera. Por ejemplo. Es Garuda. Pero la tercera. Es Windows. Y el sistema. Que yo quiera. Entrar. Me va a permitir entrar. Eso es lo bueno. De el método de instalación. El método tercero. No va a permitir esto. Porque va a formatir el disco. El único método. Que nos va a permitir hacer esto. Es el método. La segunda. O la primera opción. Ponemos nuestra contraseña. En mi caso. Yo estaba un poquito mal. Había puesto una contraseña. Que yo no pensaba. Y que le hiciera computador. Y luego reiniciarla. Aprendí cuál era. Y así que si se ve. Ese hermoso sistema. Luego reiniciar. Y poder encontrar. La contraseña que había puesto. El sistema se ve bastante fluido. Y si quieren saber más. Sobre el sistema. Por favor vean. Un video. Que les voy a dejar. En la i. O en la descripción. Gracias por ver el video. No. ¡Gracias!